El nombre de Bertín Osborne no cesa en la palestra de los medios de comunicación y, en esta especial ocasión, vamos a abordar su vida personal centrada en su historia de amor con la fallecida Sandra Domecq, madre de sus primeros cuatro hijos. El presentador de televisión contrajo matrimonio con su primera esposa en julio de 1977 y, fruto de este enlace, nacieron sus descendientes Cristian, fallecido al mes de nacer debido a una malformación en el hígado, Alejandra, Eugenia y Claudia Ortiz Domecq. ¿Pero cómo nació el romance entre los entonces tortolitos? Alexandra Domecq Williams y Norberto Juan Ortiz Osborne eran dos jóvenes cuyos apellidos resonaban con fuerza en la aristocracia andaluza. Pertenecían al mismo privilegiado ámbito social, compartían amistades y tenían muchas cosas en común. Nos conocíamos desde siempre, por nuestras familias. Siempre nos hemos visto, pero le descubrí en una fiesta que me dio una de las hermanas de Bertín. Ahí comenzó todo. Esta declaración la realizó ella en 1981 para la revista Hola cuando todavía eran protagonistas de Un amor soñado. Lo cierto es que la tragedia acechaba de cerca a los esposos, dado que no solo sufrieron la pérdida de su primogénito, sino también la partida física de Marcos en 1984, uno de los hermanos de Sandra y mejor amigo del cantante nacido en Madrid. Tal y como podemos observar en el vídeo superior, el intérprete de Adiós Lucía dedicó esta emotiva canción, titulada Amigos, a su confidente y cuñado tras asegurar en ella que él había sido el hermano que no pude tener. ¡Menuda sorpresa! Cabe resaltar que, cuando unieron sus vidas en matrimonio, el conductor de mi casa es la tuya tenía 22 años y la madre de sus vástagos, 23. Yo ya tenía pensamientos de casarme con él. Lo que ocurre es que nunca se lo dije, desvelaba la nacida en Jerez de la Frontera al citado portal de noticias. Según trascendió en los medios de la época, Bertín y Sandra vivieron en casa de los padres de ella los primeros años de sus vidas maritales. Lo de cantar le vino por casualidad, estudiando en un colegio de El Escorial, formó un cuarteto en el que tocaba la guitarra, escribía en sus memorias Manuel Román sobre el músico. En 1981 sacó, con gran éxito, su primer disco, Amor Mediterráneo, continuó el escritor sobre la vida privada del exesposo de Fabiola Martínez. Es precisamente esta etapa profesional la que lo alejó de su esposa e hija, puesto que comenzaron los conciertos y las giras por diversos territorios. Es un mundo de locos pero yo he elegido este camino y tengo que aceptar los sacrificios. Si bien la fama del artista madrileño crecía de forma exponencial, su reputación de Don Juan hacía lo propio y comenzaron los problemas sentimentales con su mujer, la exazafata de eventos. Tenía buena labia, encanto personal y decidida vocación por el papel, rezaban los periódicos de aquel entonces. El nuevo Casanova de España incrementaba su lista de conquistas y perdía de a poco el amor de su primera mujer. Puedo presumir de que le puse en bandeja a la atractiva chica Bond, la nicaragüense Bárbara Carrera, confesaba Manuel Román en uno de sus artículos de Libertad Digital. Sin embargo, la prensa rosa aseguraba que Sandra Domecq prefería mirar hacia otro lado o hacer de tripas corazón porque tardó en decir adiós al padre de sus hijas. Hasta que llegó un momento en el que la situación se volvió insostenible, aportaba el periodista citado. Finalmente, el divorcio de Bertín Osborne llegó en 1991 y en las tertulias sólo hablaban de incontables infidelidades por parte de él. La noticia tuvo un especial y emotivo relieve, ya que Sandra estaba embarazada del cuarto hijo de la pareja y la decisión fue iniciativa del propio Bertín, expresaban los medios de comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.